hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy santos bienvenidos a este su canal como y cuantos señores sé que ya pasaron cerca de 20 días y no ha podido subir ningún vídeo ningún contenido es me presenta algunas dificultades y por eso no no puede estar actualizando los vídeos normalmente siempre hablamos de sedes en esta nueva etapa vamos a meter otros instrumentos financieros como son las cuentas de ahorro cuentas corrientes manejo de tarjetas de crédito y historial crediticio entre otros que siempre me han gustado informar a través de este canal así que los invito a que me sigan siguiendo a que le gustan en un comentario para estar siempre informando a cada uno mismo así que bueno el día vamos a mirar cuáles son los mejores sedes para el mes de junio estamos ya cerca de mitad de mes pero aún es importante dar esta información cuáles son los mejores sedes al día de hoy al día 13 de junio del 2023 así que arranquemos bueno aquellos que siempre han seguido mi contenido saben que cuando hablo de los sedes en los mejores sedes de cada mes siempre he vivido en dos grupos los sedes el primer sedes o el primer que hablo es de aquellos bancos que no son conocidos que día a día acogen mucha mayor fuerza pero que la gente aún pues no confía mucho en estos sedes ya que no es de mucho renombre el banco y el segundo grupo son los bancos de renombre como son bancolombia la vivienda banco viva y los cuales a las personas le genera mayor confianza así que arranquemos por los bancos digamos de mitad de tabla en los cuales hoy por de hoy están pagando muy buenos rendimientos entonces en el quinto y sexto lugar tenemos un banco que es el banco pichincha y en bancamía ambos pagan el 13,50 por ciento por un CDT a un año y debemos a mirar cuánto pagan los mejores bancos por un CDT a 360 días es decir a un año en este caso tenemos el banco pichincha está pagando el 13,50 por ciento efectivo anual por un CDT y por este lado tenemos el CDT de bancamía el cual podemos ver que por un CDT de 50 millones hasta 100 millones paga el 13,50 por ciento efectivo anual en el cuarto lugar tenemos el CDT del banco mundo mujer el cual está pagando el 13,55 por ciento como lo vemos acá entre un monto de 5 a 20 millones de pesos el 13,55 por ciento se invertimos ya entre un monto entre 20 y 50 millones de pesos para pagar el 13,70 por ciento y de 50 a 100 millones el 13,80 por ciento para el ejercicio final que es determinar cuánto paga por un CDT de un millón de 5 de 10 de 50 de 100 y hasta de 150 millones de pesos lo que paga o lo que cuesta hoy en día un apartamento vamos a calcularlo a través del 13,55 por ciento en el tercer lugar tenemos el banco CDT PitBank el cual está pagando el 14% efectivo anual a 360 días una muy buena tasa de interés sabemos que PitBank es un banco nuevo es una filial del banco pichincha pero ha entrado con fuerza en su CDT y en su cuenta de ahorro actualmente paga el 14% por un CDT a un año en el segundo lugar tenemos avance 100 o lo que antes se llamaba credit financiera hoy por hoy está pagando por un CDT a 360 días el 14,25 por ciento efectivo anual sin importar el monto es decir si tú ingresas un millón de pesos a un año para pagar el 14,25 por ciento efectivo anual los mismos ingresas 100 millones de pesos que pagan el mismo porcentaje de rendimiento en el primer lugar tenemos a credit familia sí señores una entidad ya también de mucha trayectoria en el país no muy conocida pero hoy por hoy está pagando el 14,30 por ciento por un CDT a 12 meses igual que van 100 no importa el monto tan sólo el plazo te paga el 14,30 por ciento los ingresas un millón de pesos 10 millones de pesos o hasta 100 millones de pesos ahora vamos a pasar al segmento de los bancos más conocidos o más populares en el país o de mayor trayectoria o historia en este caso banco de bogotá y banco de occidente ocupan el quinto puesto ambos están pagando el 13,15 por ciento de efectivo anual por un CDT una buena tasa de interés que tenemos 13,15 por ciento por un CDT de 50 a 200 millones de pesos o el 13,5 por ciento de un CDT de 100 mil pesos hasta 50 millones para el ejemplo de hoy vamos a quedarnos con la tasa de interés del 13,15 por ciento en el banco de bogotá y en el banco de occidente nos está pagando por un CDT desde un millón hasta 99 millones de pesos a 360 días el 13,15 por ciento en el cuarto lugar tenemos el banco BBVA señores acá podemos ver en la parte de abajo de este pdf nos dice que nos está pagando el CDT online a 12 meses el 13,25 por ciento de un CDT que vaya entre 500 mil a 5 millones de pesos al igual que por un CDT que vaya de 5 millones hasta 50 millones o de 50 millones a 200 millones de pesos si ingresas un CDT mayor a 200 millones de pesos para pagar el 13,30 por ciento efectivo anual en el segundo lugar tenemos el banco Falavela el cual está pagando el 13,35 por ciento por un CDT a 360 días como lo vemos acá no sabemos que el banco Falavela es un banco muy conocido aunque muchas personas no le genera mucha confianza como otros bancos tradicionales pero digamos que es un banco muy conocido y a nivel continental o sea a nivel suramericano por ejemplo y en el segundo lugar tenemos el CDT móvil del banco la vivienda acá podemos ver que por un CDT menor a 50 millones de pesos nos va a pagar el 13,45 por ciento en un CDT a 356 o 360 días y por un CDT de 50 millones hasta 100 nos va a pagar el 13,55 por ciento para este ejemplo vamos a quedarnos con este dato el 13,55 por ciento y el mejor banco para hacer una inversión en un CDT de manera digital online es el banco Bancolombia acá podemos ver Bancolombia nos está ofreciendo actualmente por un CDT de 240 días a 359 días o sea casi 360 por un día nos paga en un CDT de 50 millones hasta 200 millones está pagando el 14,20 por ciento de la mejor tasa que vemos en el mercado y pues le ha estado ofreciendo el banco Bancolombia como tal su producto en esta parte lo podemos ver se llama Bancolombia inversión virtual un CDT y nos está pagando esta tasa de interés una muy buena tasa sabemos que es el banco más conocido en el país el banco de más renombre a la mayoría de las personas de este país le pagan la nómina a través de este banco de esa manera es mucho más fácil hacer la inversión en un CDT ya que no nos van a curar el 4 por mil porque directamente desde la cuenta de ahorro vamos a mandar nuestra inversión al CDT vamos a pasar nuevamente al excel y acá podemos ver primero los bancos de media tabla o no muy conocidos y por ejemplo ingresamos acá una inversión de 5 millones de pesos a un año es decir que el banco Pichincha nos va a pagar 675 mil pesos por un CDT de rendimientos recordemos que este valor tiene unos descuentos de retención en la fuente de 4 por mil que tenemos también el mundo nunca nos pagaría 677 mil y nos pagaría 700 mil pesos de rendimientos Bancolombia nos pagaría 712 mil 500 pesos y CREIBAMNI nos pagaría 715 mil pesos por un CDT de 5 millones a un año por 10 millones de pesos el banco Pichincha nos pagaría un millón 350 mil el banco mundo muertos pagaría un millón 355 mil PITBAN nos pagaría un millón 400 mil pesos Bancolombia nos pagaría un millón 425 mil y CREIBAMNI nos pagaría un millón 430 mil pesos ahora por un CDT de 20 millones de pesos Bancolombia nos pagarían dos millones 700 mil mundo mujer nos pagaría dos millones 710 mil de rendimientos PITBAN nos pagaría dos millones 800 mil pesos de rendimientos Bancolombia nos pagaría dos millones 850 mil CREIBAMNI nos pagaría dos millones 860 mil pesos y por un CDT de 50 millones de pesos Bancolombia nos pagarían 6 millones 350 mil pesos Mundo Mujer 6 millones 775 mil PITBAN nos pagaría 7 millones de pesos Bancolombia nos pagaría 7 millones 125 mil pesos CREIBAMNI nos pagaría 7 millones 150 mil pesos y por un CDT de 100 millones de pesos a 360 días nos pagaría Bancolombia nos pagaría 13 millones 500 mil pesos de rendimientos es decir al final si hacemos la apertura por decir en junio y vamos el próximo primero de junio el 2024 a hacer nuestro retiro vamos a recibir nuestros 100 millones más 13 millones 500 mil de rendimientos a este valor a los rendimientos es que debemos descontar de la red de puente y también el 4 por mil Mundo Mujer nos pagaría 13 millones 550 mil PITBAN 14 millones 114 millones 250 mil CREIBAMILIA 14 millones 300 mil pesos y por lo que cuesta un apartamento aproximadamente hoy día en Colombia que cuesta 150 millones de pesos más o menos Banco Pichincha nos pagaría 20 millones 250 mil el Banco Mundo Mujer 20 millones 325 mil PITBAN 21 millones de pesos BAN 100 21 millones 375 mil CREIBAMILIA 21 millones 450 mil pesos si cogemos este valor y lo dividimos en 12 meses 21 millones 450 mil pesos lo dividimos en 12 vamos a recibir aproximadamente manera mensual un millón 787 mil 500 pesos la pregunta aquí es cuánto nos tendría un apartamento de renta de 150 millones de pesos creía yo que cerca de 900 mil pesos no pagarían ni siquiera el millón de pesos aquí un CDT nos pagaría un millón 787 mil 500 pesos aún sigue siendo una buena opción los CDT ahora vamos a mirar tan detalladamente lo que son los bancos históricos del país por ejemplo Banco de Bogotá cuánto nos pagarían por un CDT de 5 millones de pesos pero aquí podemos ver Banco de Bogotá nos pagaría 657 mil 500 Banco de Bogotá nos pagaría 662 mil 500 a la vela 667 mil 500 pesos la vivienda 675 mil y Banco de Colombia 710 mil pesos a este valor tenemos que descontarle como les dije anteriormente que la retención en la fuente y el 4 por mil por un CDT de 10 millones de pesos a un año el Banco de Occidente y Banco de Bogotá nos pagarían 1 millón 315 mil de rendimientos Banco BBVA nos pagaría 1 millón 325 mil a la vela 1 millón 335 mil la vivienda 1 millón 350 mil y Banco de Colombia 1 millón 420 mil pesos ahora por un CDT de 20 millones de pesos Banco de Bogotá y Banco de Paciente nos pagarían 2 millones 630 mil BBVA 2 millones 650 mil Banco para la vela 2 millones 670 mil pesos la vivienda 2 millones 700 mil Banco de Bogotá 2 millones 840 mil pesos y por un CDT de 50 millones de pesos a un año en uno de estos bancos nos pagaría Banco de Bogotá 6 millones 575 mil al igual que el Banco de Occidente Banco BBVA 6 millones 625 mil a la vela 6 millones 675 mil pesos la vivienda 6 millones 750 mil a la vela 7 millones 100 mil pesos por 100 millones de pesos Banco de Bogotá nos pagaría y Banco de Occidente nos pagarían 13 millones 150 mil pesos BBVA 13 millones 250 mil para la vela 13 millones 350 mil Banco de la vivienda 3 millones 500 mil y Banco de Colombia 14 millones 200 mil pesos y por lo que cuesta un apartamento aproximadamente en Colombia 150 millones de pesos Banco de Occidente y Banco de Bogotá nos pagarían 19 millones 325 mil BBVA nos pagaría 19 millones 375 mil Banco para la vela 20 millones 25 mil pesos la vivienda 20 millones 250 mil y Banco de Colombia 21 millones 300 mil pesos podemos por ejemplo estos 21 millones 300 mil pesos si lo dividimos en 12 meses nos daría 1 millón 775 mil pesos el banco de Bancolombia el cual paga el 14,20 por ciento como vemos el banco que más está pagando actualmente se llama Credit Familia próximamente haré un vídeo y más desglosando más este banco como tal esta entidad Credit Familia pero digamos que Bancolombia no está muy lejos de lo que paga Credit Familia Bancolombia paga el 14,20 por ciento y Credit Familia paga el 14,30 por ciento entonces si te genera más como tal confiabilidad lo que es Bancolombia puedes abrir la apertura allí de un CDT podemos ver que paga muy buenos rendimientos aunque los CDTs aún siguen bajando y todavía veo muy buenas posibilidades de seguir allí invirtiendo nuestros CDTs así que bien amigos los invito para que se suscriban al canal leiden un buen me guste activen la campana y recuerden pronto nos vemos